Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu guió Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Aleluya Porque los sanos Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Que nos llamó a su luz A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Y no nos podemos callar Anunciaremos al mundo Y no nos podemos callar Su amor y verdad Su amor y verdad Llamados para anunciar Llamados para anunciar Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu Dios Para darnos poder Y ser castigos de Él Canten con nosotros Llamados para anunciar Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanza Y nuevas de salvación Y su amor y nación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo Su amor y verdad Si Señor Anunciaremos Tu amor Y su verdad Amén